¡Haz clic aquí para suscribirte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Tres pequeños niños salieron ¡Sí! Y en una telaraña jugaron sin parar ¡Ajá! Fue tanto lo que se divirtieron ¡Yay! Que llamaron a otros niños a jugar ¡Cuatro, cinco, seis! Seis pequeños niños salieron ¡Sí! Y en una telaraña jugaron sin parar ¡Ya veo! Fue tanto lo que se divirtieron ¡Ah, sí! Que llamaron a otros niños a jugar ¡Siete, ocho, nueve! Nueve pequeños niños salieron ¡Sí! Y en una telaraña jugaron sin parar ¡Otra vez! Fue tanto lo que se divirtieron ¡Sí! Que llamaron a otros niños a jugar ¡Soy yo! ¡Ja, ja, 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 ¡Ven a jugar en nuestra aplicación de Ping Pong! ¡Busca Ping Pong en YouTube!